Hola, me llamo Pedro y vivo en la selva paranaense, que queda en la provincia de Misiones, bien al norte de nuestro país. Acompáñame, así te muestro lo buena que está la naturaleza de mi selva. En estos caminos, como también en algunas rutas, siempre se cruzan muchos animales que buscan comida y refugio de un lado a otro del camino. Por eso, hay que pedir a los grandes que manejen con mucho cuidado. ¡Mirá! En el barro hay huellas de yaguareté. En lengua guaraní significa verdadera fiera. ¡Wow! Me encanta este lugar. Acompáñame, vamos a meternos por ese camino a conocer la selva. Es enorme y está llena de plantas y animales. Si no sabías, te cuento que es el lugar con más animales y plantas de todo el país. Ahora, te voy a prestar mi casco de realidad virtual. Presta mucha atención a todo lo que te rodea y a los sonidos de la naturaleza. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! Ahora vení que te muestro mi lugar favorito. Es cerca de un arroz. Ahí, a veces, se acercan los animales a tomar agua. ¡Suscríbete al canal! Ahora volvamos a seguir aprendiendo cómo cuidar estos hermosos lugares.